En primer lugar, este desfile está enmarcado en la directiva número 026 del 2011. Es una directiva que norma todo lo que es la ceremonia y pasacalle por el 190 aniversario de la independencia del Perú para el nivel de educación inicial. Se ha tomado en consideración porque durante varios años se realizan los desfiles y participan solo primaria y secundaria, pero en realidad los niños de educación inicial también deben de participar, de vivenciar esta fiesta patriótica. Así le vamos formando lo que es la identidad nacional. En coordinación con la Municipalidad de Guaral y más iniciativa también de ellos, que este año nos están apoyando bastante, y del alcalde, el señor Jaime Uribe, estamos realizando el desfile. Ellos están aportando también con parte de la logística. Nosotros con la convocatoria a las instituciones educativas de educación inicial del distrito de Guaral, quienes van a participar. Se han formado para esta vez cinco agrupamientos. Hay un agrupamiento de escuelas unidocentes, porque son pocos alumnos, un agrupamiento de programas no escolarizados, otro agrupamiento de instituciones educativas privadas de inicial, de instituciones educativas públicas rurales de inicial, y de instituciones educativas públicas urbanas. Cada agrupamiento tiene un premio, un reconocimiento, que lo está también otorgando la Municipalidad, un gallardete. Estamos a la espera de que vengan los colegios a inscribirse, porque el desfile es competitivo. En realidad, lo que le pedimos a todas las directoras de las instituciones educativas y directores es que asumamos esto como una actividad importante para los niños, donde se va a fortalecer el sentido patriótico y que la parte de competitividad dejémoslo también a la presentación de ellos, y que no vayamos por el lado de la competición y nos enfoquemos tanto a esto. Bueno, como todo de Felicia es competitivo, hay que establecer ciertos criterios de evaluación. Entonces, se ha planteado que el desplazamiento va a ser de 8,5 a 8,55 de las delegaciones, las escoltas de cada institución educativa, mientras las delegaciones que van a presentar la alegoría y que participan del pasacalle van a esperar a la altura del Banco de la Nación. De 9 a 9,5 está programada una ceremonia, que es así breve, porque no los podemos dejar los niños de pie mucho tiempo, se aburren, una ceremonia breve donde se entone el himno nacional, se hagan unas palabras alusivas, un número artístico, y luego procedemos ya al desfile del pasacalle. Esperemos que todo, como le digo, salga bien, que todo se lleve a cabo con total normalidad. Están prohibidos, dentro de la directiva también se han estipulado prohibidos los juegos pirotécnicos, no vamos a reventar cohetes en ese momento. También hemos, como un criterio de calificación, también se ha puesto el orden que se va a tener, en el sentido de que cada director y profesores de aula tienen que conversar con sus padres de familia, que si es cierto quieren todos ver a sus niños, pero en esta oportunidad tendrían que ubicarse en los lugares ya destinados para poder observar a los niños, para no estar desfilando junto con ellos, porque si ustedes han podido apreciar en los desfiles de educación inicial, desfilan los niños en el medio y los papás al costado, y al final de cuentas no se le ve a los niños porque el adulto los tapa, ¿no? Entonces queremos evitar eso, queremos que los niños sean los que se luzcan, los que tengan protagonismo en estas fiestas. ¡Gracias!